El parque va a estar funcionando todos los días de la semana, por supuesto, vamos a tener turnos a la mañana y a la tarde. Va a haber un sistema mínimo de guías de sitio ubicados en el parque, pero fundamentalmente les hemos invitado a todas las agencias de viaje, que sean ellas las que vayan con sus propios guías también, a hacer las visitas ahí al parque. Así que la verdad que vamos a tener, entiendo, accesibilidad para muchísimas personas. Entendemos que alrededor de 150 personas por día, como mínimo, es un poco lo pretendido para tener en cuenta todo el impacto que podemos generar. Hay varios senderos que están definidos, un sendero principal y distintos senderos alternativos, que no solamente vemos la parte paleontológica, sino también fortalecemos toda la parte de la biodiversidad que tiene el parque. Así que la verdad que creemos que va a funcionar muy armónicamente y con este mix de lo público y lo privado. ¿Se deberán ingresar solo con guías o habrán senderos autoguiados? La verdad que inicialmente lo estamos haciendo con guías. Van a haber como indicaciones en distintos senderos para poder hacerlos autoguiados, pero el ingreso al parque va a tener un costo de una entrada mínima, por supuesto totalmente accesible para todos, pero la intención es que puedan hacerlo con distintos guías. Más allá de que hay indicaciones en los senderos, no está previsto todavía que sea absolutamente autoguiados. Inicialmente lo vamos a hacer acompañados de guías o municipales o los guías de las propias empresas. En lo turístico viene muy bien porque ya está generando muchas expectativas y es una época donde es necesario esto, ¿cierto? Sí, totalmente. Ha habido mucha demanda en cuanto a consultas, cómo va a funcionar, qué atractivos tiene, y además ustedes saben que este es un área protegida que combina dos aspectos fundamentales, el aspecto científico y el aspecto recreativo. El aspecto recreativo es el que vamos a seguir mejorando e incrementando en el corto plazo. El aspecto científico es el que ya está más consolidado en el parque y va a tener no solamente en el sendero principal todo este desarrollo científico, sino también en el centro de interpretación que tiene una componente absolutamente importante que está más escribiendo. La forma ópera